Saludos Jorge Nieves, la gente que se está pegando por ahí, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Nada mi gente, ustedes saben, siempre tempranito en la mañana, de hecho, voy a estarle, voy a estarle, voy a estarle, estoy cuadrando unas cositas, hasta tarde, que estamos ya, ustedes no me van a creer, pero inmediatamente salimos de la convención, pues la gente empezó a preguntar, ¿cuándo es la próxima? Ay, mi madre, y ya pues empezamos a trabajar con la convención, así que, pendiente por ahí, que ya me meto, sale el afiche de la convención, la promoción, ustedes me van a decir para que eso es para el año que viene, pero es que la realidad es que, oye, eso está ya a la vuelta de la esquina, y ya estamos bregando con la música, este, oye, voy a hacer una cosa, con la gente que está aquí, vamos a deslicear el video, y vamos a entre todo, ¿verdad? para que me ayuden, ¿se acuerdan? que hice un live anterior, este, diciéndole, mira, voy a empezar a bregar con la música, así que, Omaira Pérez, saludo desde Ponce, saludo a la gente de Ponce, ayer estuve en Ponce, así que, saludito, miren, vamos, vamos, vamos a darle el video, ¿verdad? para que me ayuden, buenos días, buenos días, buenos días, hello, hello, oye, como a la gente le gusta que diga hello, bueno, vamos a ver, viernes, es como yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo así el viernes, el viernes, el viernes estaba pensando, vayan anotando, les voy a dar un brequecito para que busquen lápiz y papel, pues después no quiero hablar, pero espérate, repito otra vez, no, 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 porque yo lo estoy diciendo de Choliscay, vamos a ver si me acuerdo, bien, yo estaba pensando, ya tiene lápiz y papel, tiene lápiz, ah, pues está bien, vamos, vamos a pensar, yo estaba pensando, apunta por ahí, viernes, el viernes vamos a comenzar con, con algo de bohemia, y estoy coqueteando, estoy coqueteando con hablar con mis grandes amigos de querubes, si, y hacer una noche de bohemia con los condes, si, y que nos toquen aquel repertorio, ustedes se acuerdan de aquellos dos discos que salieron, que era Romance 1 y Romance 2, este, que era con, con Julio Ángel, Julio Ángel y los condes, búsquenlos en YouTube, y que nos hagan esos meli, 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 perdón, esos meli, esos meli, ay santo, y me coge mami y me regaña, ¿qué palabra tú dijiste? Me equivoqué, perdón, esos meli, meli, y eso es lo que estoy pensando así, entonces, entonces, usted me dice, usted me dice, eso es para el viernes, para el viernes, para ir calentando los motores, una bohemia, para, con trío, unos cortecitos fríos, para el vinillo, que es una noche de vino, ¿me entiendes? O una noche de champaña, algo así, ¿me entiendes? Para ir calentando los motores, para poder ser que el sábado es pata al piso, y el domingo es el fin de fiesta. Pues entonces, estaba pensando, estaba pensando, pues hacer una noche de bohemia, ¿verdad? Que la gente vaya allí, bailemos, con los condes, brujería, debes tener brujería, vamos a ver, a pesar de esa... Hay una canción que a mí me gusta mucho, Los Condes, que dice, ¿para qué? ¿Cómo es? ¿Para qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo sigo un pasatiempo, nomás. Me gusta la última parte, que dice, este, ¿cómo es que dice? Otra me recogerá, esa bonita, esa canción, bella, me gusta, ay, qué linda, eh. Sí, este... De hecho, los otros ya no estaba escuchando. Bueno, pues entonces, vamos a empezar con Los Condes. Después de Los Condes, usted sabe que viene el paso de comedia, y estaba pensando traer, estaba pensando traer, o estoy pensando, ¿verdad? Hablar con Viroldo y Tío Maneco. Entonces usted me va a decir, ¿cuál es María el Viroldo y Tío Maneco? Miren, yo lo voy a hablar claro. Ustedes me recomiendan, pero la realidad es que ya comediantes de categoría medium, o sea, los medium, 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 un poquito arribita, pero la realidad es que hay muy pocos. Entonces, ahora lo que tenemos es, pues, malas palabras. Ustedes vieron en la última convención que el mismo grupo del Garete dijo, mira, esto es para vos. Y él, no, malas palabras no. ¿Ve? Porque después es un coñito y un carajito de vez en cuando, pues, pero, pues, yo siempre he dicho que lo poquito gusta, pero lo mucho enfada. Así que, estoy pensando, ¿verdad? En traer, usted me dice, si no miren, usted me recomienda, pero no me recomienda por el live. Usted me tiene que recomendar por, 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 por mensaje de texto, por el WhatsApp, o por, o por texto. Ariel, ¿qué tú crees de esto? ¿Me entiendes? Entonces, hay personas que me escribieron la otra vez y me dijeron, mira, Ariel, traite a fulano, contra, que este grupo la pone bien, que este grupo pone uno, mire, esas cosas, esos grupos así, yo no tengo problema de traerlos quizás para alternar, pero para que sea atractivo para los auspiciadores, pues, mire, hay que traer personas de renombre. Y eso, pues, 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 no es que yo quiera, es que los auspiciadores son así, porque, pues, pues, porque son los auspiciadores. Es que, es que es difícil, es difícil. Y espero que usted se me lo entienda. Pues bien, pero podemos poner allí a alguien a alternar, pero tiene que ser un, un, un grupo, ¿verdad? Oye, que usted me diga, mira, Ariel, esa gente, yo los vi tocando en tal sitio y me recabro, pero, 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 Ariel, pero son sonido bestial. Ah, pues, entonces, vamos a ver dónde ellos tocan, vamos y los vemos, y yo tomo una determinación. Pero, 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 en el paso de comedia, estoy pensando, estoy pensando traer a Viroldo con Tío Maneco, ¿verdad? Y que allí en la barra ellos hagan un esque, que es pa, 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 y, minche, ¿verdad? En fin, digo, convertimos la barra en un colmadito. Entonces, esa noche, la podemos cerrar, como es viernes, ¿verdad? Podemos traer, eh, a Quíñera, para cerrar la noche, eh, para cerrar la noche, estaba yo pensando, el viernes, el viernes, traer, a Grupo Manía, a Grupo Manía, pero, pero, Back to the Aries, o sea, tiene que ser, Grupo Manía, nuestra época, nuestra época, nuestra época ochentonzo, ¿verdad? De aquella forma, eso sí, ellos están de acuerdo, ustedes, tenemos que hablar con Banshee, decirle, Banshee, Raquel Indale, 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 esas cosas, y traemos a Grupo Manía, pero siempre y cuando, venga con esa línea. el sábado, el sábado, el sábado, podemos traer, otra, otra, ¿verdad? Otra banda del patio, otra orquesta del patio, que ustedes me recomienden, con los mismos parámetros, que toque salsa, que toque merengue, que toque bachata, y miren, lo evaluamos, lo chequeamos, no me envíen videos, porque es que la gente me envió unos videos los otros días, yo me puse a ver, y la realidad es que con el ruido no se aprecia, eso es mejor que me diga, mira ahí el fulano de tal, va a estar tocando tal día en tal sitio, y yo voy, no lo voy a decir, yo llevo ahí por sorpresa, pues yo quiero ver las cosas en vivo y a todo color, para no tener sorpresas después de un futuro. Y entonces, bregamos, ese podemos ponerlo, porque la gente me lo pidió miseria, esto está violento, esta comisión quedó salvaje, pero hay gente que baila bachata, papi, y es verdad, es verdad, y yo quiero pues complacer a todo el mundo. Pues entonces, vamos a buscar un grupo, que tanto el viernes como el sábado, le meta la salsa, el merengue y a la bachata. Y para que estemos ahí bailando, pinche veros. Oye, me levanté, ayer estaba molesto con lo que le pasó a José Pabón, este, y cómo lo han tratado en las redes sociales, me identifiqué con él, de verdad, me identifiqué con él. Pero mire, haciendo una parte, vean el live que hice ayer, pero, Jorge, yo sé que ayer ya te dijeron, Ariel estaba haciendo un live hablando de ti, papi, aquel que está allá arriba, escúchame bien, Jorge, aquel que está allá arriba, aprieta, y créeme que aprieta, pero de algo yo estoy seguro, papi, que no asfixia. Así que tranquilo, como te dije, por la frente en alto, papá, y cuenta conmigo. Bien, entonces, 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 eso va a ser, eso va a ser el, el, ¿cuándo? El sábado, sábado, o sea, están apuntando, ¿verdad? Necesito una orquestita para, para alternar, ¿verdad? Para que comience, para que cuando usted llegue por aquella puerta, ¡mim! con Pemusco a bailar bachata, merengue y salsa, amigo. El paso de comedia, el paso de comedia, estoy tratando, estoy, mire, con los dos guantes puestos, y aquí me van a decir, de oxida, tú eres loco, lo que tú acabas de decir, se supone que eso fue una sorpresa, pues mire, estoy negociando, aguántate, apunta, que estos dos, oye, estoy, pero estoy con los dos guantes puestos, para traerles a Puerto Rico, a nada más, y nada menos, que a Magdalena, la pelúa. Sí, señores, ese va a ser el paso de comedia, si todo se cuadra, si todo se puede negociar, ¿verdad? Poniéndose para ese decher por el medio, y yo sé que en la oficina, me van a querer picar la chora cuando yo llegue, pero pues, como ese soy yo, y yo mire, ando solito, y no tengo con quien hablar, por el camino, pues yo pues, vamos, como hablar un gatito de la conversión que viene, para el 2023, pues mire, el paso de comedia, que estoy bregando, para el sábado, al mediodía, es nada más y nada menos, con, tú te operas, sí, voy a traer, ¿verdad? Si Dios permite, ya empezamos las conversaciones, a Magdalena, la pelúa, y aquello, yo estoy seguro que todo el mundo sabe, quién es Magdalena, la pelúa, pero el que no sepa, quién es Magdalena, la pelúa, mire, vaya a YouTube, y ponga, Magdalena, la pelúa, era un personaje que salía en el programa de Alexis Valdés, un programa que salía por Megatv, Alexis Valdés, cubano, y tenía un programa, de comedia, ¿verdad? donde entrevistaba, a varias personalidades, ¿verdad? diferentes países, y tenía este personaje, de Magdalena, que era una muchacha, de Cuba, de un pueblo que dicen bollo y manso, y Magdalena, siempre, pues, tenía una preocupación con la gente que dejó un bollo y manso, con su familia, y todo lo que Magdalena, ¿verdad? toda la vida, y todo lo difícil, que Magdalena se le ha hecho estar, en los, en los Estados Unidos, así que, eh, estoy, estoy coquetiendo con eso, y yo sé que va a ser, de agrado para todos ustedes, pero, pero, vuelvo y les digo, si ustedes me recomiendan un comediante, ¿verdad? by the way, by the way, by the way, yo sé, perdón, yo sé, que hay muchos comediantes de patio por ahí, muy buenos, muy buenos, pero, que es muy poco el movimiento que tienen los medios de las redes sociales, miren, si usted conoce, si usted ha ido a un sitio, y usted ha visto un comediante, que dice, ya lo bien, yo fui a tal sitio, y yo vi un chamaco ahí, hermano, por cierto, me dio la tarjeta, pero, hermano, ¿quién? no, bueno, nosotros nos seguimos con ese tipo, pero nosotros nos seguimos, pero, pero como es, era, denme el número, va a ser el número, y yo voy y lo visito, y veo qué tipo de comedia hace la persona, y lo llevamos a la convención, ¿cuántas veces? yo, yo no he hablado con, con Juanca, y la gente es loca con Juanca, yo no, o sea, y si tengo que llevarlo otra vez, vuelvo y lo llevo, aunque Juanca me canta el mismo repertorio, porque se lo he dicho mil veces, oye, tú no sabes otra canción, y me pone la cara esa que pone él, pero, bueno, pero a la gente le gusta Juanca, pero vuelvo y lo llevo, y yo no tengo problema con eso, y Juanca, es una historia de vida, porque Juanca, Juanca, tanto con hombres, con las damas, él se, o sea, él se entrega, porque ella es así, así es Juanca, así que, ustedes me dicen, es cuestión de buscar, ¿verdad?, una persona, o del patio, ¿verdad?, que alterne, pero, para que sea bien llamativo, ¿verdad?, este, y llame la atención de nuestros opisadores, estoy coqueteando contra él, a Magdalena, la pelúa, y esa noche, y esa noche, o cierro con Don Periñón, o, 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 si el africial se pone duro en el bongón, pues, cejamos con el gran combo, todo depende de cómo estén los numeritos, en eso estoy pensando, el domingo, el domingo, pues, el domingo, esa sí no se la puedo adelantar, le voy a adelantar, a quién estoy pensando llevar, para que toque, pero, este, no le puedo adelantar, lo que voy a regalar, lo que vamos a regalar el domingo, vamos a regalar armas, claro, hay que regalar armas, porque, vamos a regalar el chocolate, no, vamos a regalar armas después, ¿cuántas?, no sé, la cantidad, o cómo lo vamos a hacer, tampoco, de hecho, estaba pensando, estaba pensando, quizá regalar, unas poquitas el viernes, y dejarlo con ese sabor, amargo, regalar unas poquitas el sábado, dejarlo con ese sabor amargo, y regalar otras poquitas, el domingo, porque nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que el domingo, de la convención, 50 armas de fuego, oye, nos cogió un montón de tiempo, malo del chico, aunque todo el mundo, estaba contento, y todo el mundo, estaba comiendo, así que, yo, vamos a hacer un cambio, ¿verdad?, se van a regalar armas de fuego, pero, las otras cosas, que vamos a regalar, no te voy a decir, no, no, esa no, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer un surtido de todo, vamos a hacer un combete, para que sea bien atractivo, para ustedes, ¿verdad?, los socios te coges bola, y, este, y, y los oficiadores, el domingo, el domingo, que pensaban hacer el cierre, con Oscarito, ustedes me dicen, entienden, así que, este, si llevo Oscarito, el domingo, y como yo sé, que él canta, todas las canciones, de donde él estaba, pues puede ser, que entonces, elimine, a Grupo Manía, y me llevo Oscarito, el domingo, entonces tendría un espacio, para, para, para el viernes, otra cosa, que podemos hacer, llevar a Charlie Aponte, que canta también, todo lo que cantaba, en el Gran Combo, y lo metemos, el, el sábado, en la noche, no sé, no sé, eso acá yo, pensando así, ¿verdad?, estamos a tiempo, estamos a tiempo, y estamos, y debemos hacerlo ahora, porque ahora es que uno, se tiene que aceptar, con irse con la gente, poner las cosas, ¿verdad?, como uno quiere las cosas, ¿me entienden?, y ver, ¿verdad?, si, si es fastidio, pero, ustedes me ayudan, ustedes me tienen que escribir, al 787-536-2961, no me llamen ahora, porque ahora estoy en el live, este, voy de camino, para la oficina, tengo una reunión, rapidito que llegue, y tengo un par de cositas allá arriba, así que, durante el día, usted, yo voy a verificar los mensajes, usted me escribe, mira Ariel, de los comediantes, sugerencia, sugerencia, pero por favor, no me diga, mira, Pepito Ruiz de Bayamón, déjame el teléfono, envíeme algo, ¿verdad?, y un número que yo pueda llamar, y contactarme con Pepito Ruiz de Bayamón, ¿ok?, este, y de la, y de estas, ¿verdad?, de estos grupos musicales, que oye, yo sé que hay un montón de grupos musicales, que la ponen a otro nivel, y que pues, se han dedicado por ahí a tocar, perfecto, no tengo ningún problema, ¿verdad?, que sean parte de nuestro evento, es que aquí hay, aquí hay comida para todo el mundo, pero necesito que usted me ayude, ¿verdad?, identificarlo, y que me envíe la información, 787-536-2961, lo voy a enviar por WhatsApp, o por mensaje de texto, este, y yo más tarde, pues mira, me dedico tranquilito, y los vemos, igual que los comediantes del patio, yo, hace un tiempo atrás, salí del club de tiro de Camuy, y, fuimos a comer por un negocio por allí cerca, y conocí, el muchacho que lo estaba atendiendo, oye, un muchacho lo mazui, y yo digo, oiga, este, no, pasa que yo, pues, de vez en cuando, hago mis chistecitos, yo tengo una página de Instagram, y yo, ¿verdad?, muchachos, yo después cuando salí, me puse a ver la página de Instagram de ese tipo, y oye, pero es que este tipo es un comediante, ¿verdad?, pero, no ha tenido, ¿verdad?, no ha tenido ese, ese boom, o esa oportunidad, ¿verdad?, de poder desempeñarse, en la pantalla chica, así que, si usted sabe de un comediante, ¿verdad?, pues mire, me deja saber, y hacemos cualquier reburo, para que, bueno, para disfrutarlo, y que, y que, y que la gente de la convención, oye, disfruten, que es lo que queremos todos nosotros, ese es otro nivel, ya, pues, lo que vamos a regalar, pues, esa me la tengo que reservar, pero, pero, algo si les voy a decir, cuando yo diga que las taquillas están listas, y yo diga cuáles son los premios, arranquen a comprar boletos de taquilla, arranquen a volar boletos de taquilla, porque, oye, no es día mío, yo se lo dije la otra vez, a lo del jeep, yo se lo dije a la gente, oye, ese jeep se compró, y la gente está mirando así, y aquella tómbola, yo la veía vacía, y yo decía, bueno, va bien, nosotros hicimos un compromiso, de regalarle un jeep, y ahí está, le dije a varias personas, le dije, mira, la ley de probabilidades dice, que en ese poquito que está ahí, el que pongo un montón, gana, es verdad, todo el mundo me dijo, es verdad, yo, pues, compraste un montón de taquilla, para que tú veas que las probabilidades son mayores, ahora, oye, son probabilidades, puede ser que tú salgas, como puede ser que tú no salgas, después, cuando se hizo la entrega, que yo no pude estar presente, por, cuestiones de enfermedad, la persona me llamó, me llamó, me llamó más contento que él que hará, y una de las cosas que me dijo fue eso, y yo la escuché cuando usted dijo eso, yo, yo, dije, probabilidades, y me puse a pensar, bueno, si yo le meto, tantos chavos, que puede hacer, que los pierda, o puede ser que me gane, 25 mil pesos, que es lo que vale ese niño, esto es suerte y verdad, yo le voy a hacer caso a don Ariel, yo le voy a meter unos chavitos, si total, como quiera, como él me dice, como quiera, mi hija iba para la universidad, yo tengo que hacerle un cajito, o sea, que lo que me voy a gastar en el pronto, pues mire, lo tiro aquí a la suerte, que puede ser, que salga, como que no salga, pero la realidad es que usted tiene, usted tenía razón, yo vi la tómbola, y yo dije, caramba, esa tómbola, yo pensaba, ¿verdad?, verla llena de boletos, pero no, no mucha gente, digo, mucha gente compró, pero yo esperaba que la tómbola estuviera llena de boletos, pero no, y yo, ¿sabe qué?, yo le voy a meter los chavitos, y le metió los chavitos, y fíjense, ese hombre se fue, ese hombre no estaba allí, porque por la mañana, el nene de él está en las pequeñas ligas, de baloncesto, y tenía que llevar el nene de él al juego de baloncesto, después yo le expliqué, yo le llamé y le pregunté, mira, pero me pega acá, o sea, porque me había dado tu señor, y dice, lo que pasa es que yo estoy divorciado, y a mí me toqué el nene el domingo, y cuando me tocaba el fin de semana, le dije, déjame la convención, pero el domingo yo tenía que llevar ese nene, sí o sí, es mi hijo, al juego de baloncesto, y por eso yo acá que temprano, y yo, ah, bueno, ni modo, y él mire, él se quitó de la cabeza, el jeep, y yo, pues, si será, se da, y si no, pues ni modo, que tampoco, el hombre iba ayer que por el monumento al Jíbaro, y allá pues recibió la llamada, así que, eso es como la loto, a cualquiera le toca, pero si no juega, no esperes que te toque, pues no te van a llamar, pero este año, este 2023, vamos a hacer algo, a otro nivel, como siempre, pero, como todo, ya ustedes, ya los que estuvieron ahí, saben que es de verdura, así que, vamos a ver como, lo cuadramos para, para el 2023, y que sea, pero mire, a otro nivel para ustedes, este domingo, este domingo, oye, no habrán, esas pastillitas que yo hice, este domingo, repito, en el club de tiro de Camuy, usted tiene que coger, su curso de UCI manejo, usted sabe de un pana, que tiene que coger, el curso de UCI manejo, mire, los cursos de UCI manejo, que yo doy, no es para socioteco de bola, el curso de UCI manejo, que yo doy, es para todo el mundo, si usted es socioteco de bola, bien, si usted no es socioteco de bola, también, a ver, es un curso, es un curso, y si usted quiere coger, el curso de UCI manejo, el más barato, que sea en Puerto Rico, el más completo, que sea en Puerto Rico, el mejor, que sea en Puerto Rico, que lo doy yo, modestia aparte, no lo digo yo, lo dicen las personas, que están allí, y por culpa de ellos, que yo lo repito, pues mire, usted tiene que llamar, al 187, 650, 694, eso lo puede hacer ahora, 787, 650, 694, y yo le garantizo, que este domingo, si usted va, le va a pasar a otro nivel, y yo atiendo, a todo el mundo, el domingo pasado, sobre 50 personas allí, y todos los que estuvieron allí, les puedo decir a ustedes, que yo, los atiendo, a cada uno, uno por uno, hasta que yo, no me asegure, que usted le dio un tiro, a esa X, yo, no me voy, del lado suyo, yo me aseguro, que usted, y cuando le da la X, le digo, yo quiero otro así, otro como ese, también, otro más, como ese, y mire, la gente aprende, la gente aprende, la gente se lo disfruta, así que, si quiere aprender, si quiere aprender, si quiere disparar, como es, que usted diga, que usted le saque, que usted maximice, su pistola, que usted, que usted, pueda compenetrarse, con su alma, que usted pueda, decir, oye, yo me siento, porque, porque una cosa es uno, tener un arma de fuego, encima, otra cosa es que usted diga, yo me siento seguro, analice eso, analícelo, usted puede decir eso, usted puede decir, no, yo tengo mi pistola, y yo, si tengo que usarla, no, no, cuando usted tiene, control de su alma, cuando usted tiene, las destrezas, correctas, cuando usted, sabe, cómo utilizarla, cómo llevarla, cómo, cómo manejarla, cuando usted la conoce, correctamente, cuando usted sabe, o sea, cuando usted sabe, cómo desempeñarse, con ella, en cualquier tipo de situación, ahí es que usted puede decir, yo me siento seguro, porque yo tengo arma de fuego, y eso, en ningún polígono, eso nadie se lo enseña, eso no es ningún instructor, no, no existe, eso no existe, eso no existe, pero eso lo hago yo, así que, y es como dice la canción, llegó papá, llegó papá, porque están los instructores, de la nueva hora, nosotros los viejitos, los que nos educamos, con don, con, con aquel señor, don Jorge Hernández, que es que nadie sabe, quién era, quién era don Jorge Hernández, era una institución, el deporte del tiro, en Puerto Rico, era el que nos hacía, instructores, en todas las modalidades, del deporte, de tiro, a nivel, competitivo, olímpico, pues nosotros, los que pasamos por las manos, don Jorge, aprendimos eso, y un poquito más, así que pues, no es cuestión, de sacar la pistola, y romper una X, tener un alma, en el fuego, en las manos, conlleva un poco, un poquito más, un poquitito, un poquitito más, y esos conocimientos, pues mire, a mí me encanta, enseñarlo, explicarlo, y más me gusta, cuando hay personas, que llegan allí, y me dicen, mira Díaz, yo sé, pero yo tengo duda, con esto, o cómo se hace esto, o cómo, cómo, cómo se logra hacer esto, y eso yo me lo vivo, verdad, eso me fascina, enseñarlo, porque, porque una persona, que se acerca a mí, y me dice, yo tengo duda, con esto, o me gustaría lograr esto, es porque yo sé, que está corriendo, a la milla extra, esa persona, no se sabe, ya yo sé, que esa persona, sacó su licencia, compró su arma de fuego, pero le está dedicando tiempo, a pulirse con su arma de fuego, es como el que tiene, un carro de carrera, el que tiene el carro de carrera, pues mire, le mete el chavo, lo pone nítido, y va a la pista de salida, y en la pista de salida, es un reto, entonces dice, calma, si yo tiré, yo salí en primera, pero segunda, yo la mandé, a tanto tiempo, tercera, yo la tiré al papá, hasta que llegué, déjame ir llevando el carro, a ver hasta cuánto, él aguante, y hasta cuánto más, yo le puedo sacar, así tiene que ser, con el arma de fuego, así tiene que ser, con el tiro, y es un reto, entre tú y el carro, y acá es un reto, entre tú, y tu arma, en el carro, usted dice, caramba, estoy bien, pero chicos, esta silla, este asiento, como, pues chicos, pues vamos a ponerte un asiento más ancho, ah, pues che, ahora me siento cómodo, pues el arma de fuego es igual, aquí hay personas que se han comprado armas, mira, cómprate aquella, que el pana mío me dijo, que aquella es buena, que aquella es buena, y yo los veo a veces tirando en la línea, y cuando yo los veo tirando en la línea, yo digo, wow, eh, a ver un momentito, no dispare con eso, traeme esta pistola, cógete esta, a contra mano, cuando yo me siento mejor, claro mano, claro, no hay las manos que tú tienes, tú tienes una mano que es grande de mi cara, y tienes una pistola, mano, chiquitica, pero pasa que es cómoda para cargarla, claro, pero es incómoda para dispararla, este fin de semana, usted no me va a creer, este fin de semana que pasó, yo le estaba dando un curso de tiro a un caballero, que yo le cambié la pistola, porque el dedo, el dedo no cabía, no cabía donde estaba el gatillo, fue grande mano, y una mano, y yo lo mire y yo le dije, esa pistola, fue que me la recomendaron, y yo estoy parado con ella, este, pocas veces, y es cómoda, bueno, si, yo me he hecho en el bolsillo, y yo, y para meter ese debo ahí, si, se me hace un poquito incómodo, yo tengo la mano grande, y yo, pues dale, y yo lo vi disparando, y yo, vamos a hacer una cosa, mira a ver esto, y le dediqué tiempo, y dice, caramba, es diferente, claro que es diferente, y sigue siendo una pistola cómoda para ti, échatele encima, oye, es verdad, pero en lo que tú sacas esa arma, que tienes, para defenderte, en lo que primero tienes que hacerle rosca, para poder meter ese debo tuyo, eres how, eres how, sabes, te tienes que comprar un arma, que vaya con su persona, con su cuerpo, con su mano, hay manos más grandes, hay manos más pequeñas, pero, si sigo dando la clase que estoy dando, pues, los que no saben, van a aprender, y después ustedes los ven en los cursos, repitiendo lo mismo que yo digo, que eso está bien, eso está bien, eso está bien, pero por lo menos que me den las gracias, y dicen, mire, yo escucharía él diciendo esto, y alguien tiene razón, entiendo, así que, el domingo, voy a estar allí, y si usted quiere, aprender un poquito más, de hecho, este domingo pasado, fueron personas, que no tenían que coger el curso, pero que querían echar un tirito, y decían, mira, yo quiero corregir esto, y mire, yo lo atiendo al final, al final, hay una regla bien importante, en los cursos de uso y manejo, que este servidor da, número uno, número uno, yo siempre le pregunto, a todos los caballeros, si tienen algún, problema, si tienen algún problema, que las damas, disparen primero, oye, todos los caballeros, todos dicen, ninguno, muy bien, la otra regla es, que si hay una persona, con impedimento, ¿verdad?, un caballero con impedimento, en esa línea, también, dispara primero, y, después seguimos con renovaciones, y después seguimos con, con licencia nueva, o viceversa, dependiendo de la cantidad, de personas que hayan, así que, si usted quiere, más tarde, de la tercera vuelta, y dice, mira, cuál es su duda, cuál es su pregunta, vamos a la cancha, y yo le ayudo, ¿cuánto le va a costar eso?, eso le va a costar a usted, las gracias, y el aplauso del público, porque a mí me fascina, hacer eso, porque esto que está aquí, esto que está aquí, yo tengo que transmitirlo, porque el día que yo, o sea, de qué vale tenerlo aquí, y no transmitirlo, entonces, quiere decir, que el día que yo no esté en este mundo, pues se perdió, no, conocimiento, hay que impartirlo, hay que impartirlo, fíjense, que yo le acabo de decir, que yo soy de la escuela, de la escuela de Don Jorge Hernández, a mí nunca se me olvidan, el nombre de ese tipo, ese tipo era una institución, el tiro en Puerto Rico, ese sí sabía, ese era un juez de jueces, un instructor, un instructor, y bueno, lo bien aprendido, nunca se olvida, y eso es lo que, ese fue el legado, que Don Jorge dejó, las personas que pasaron, por sus manos, tienen que transmitir, el mensaje, que yo sé que todavía hay gente, sí, 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 hay gente que, no me acuerdo, el último curso que dio Don Jorge, lo dio en Aguada, y el que es presidente, hoy en día, de la Federación de Tiro, estuvo en ese curso, y estuvo gente de Guayama, de todos lados, porque es que, o sea, hello, era Don Jorge Hernández, y estuvimos ahí, cuando eran los instructores, de la Federación de Tiro, hoy en día no, ya la Federación, no hace eso, cuando realmente eran los instructores, de la Federación de Tiro, que nos daban una tarjetita blanca, ese instructor, Federación de Tiro, todavía la tengo por ahí, creo que yo era el número 67, de 0 a 67, y era otra cosa, era otra cosa, y la enseñanza era otra cosa, y ese sentimiento, esa comunicación, que tú tenías que tener con tu revólver, con tu pistola, con tu rifle, por eso es que los cursos de manejo, pues yo hablo de las cuatro armas, yo hablo de rifle, hablo de escopeta, hablo de revólver, y hablo de la pistola, porque, mire, es fácil, es sencillo, porque la realidad, que eventualmente, usted va a trabajar, en algún momento en su vida, verdad, o compartiendo con un pana, o con otro, usted va a tener una de esas armas en la mano, mire, es mi responsabilidad como instructor, explicarle, el funcionamiento básico, de esas armas, para que usted diga, a caramba, fíjate, Ariel en el curso de manejo, no lo mencionó, que usted es así, que usted es así, que esto es inestable, o sea, no menciona esas palabras, y nos explicó, la nomenclatura, de cada una de ellas, y eso yo lo hago, para ayudarle a usted, me entiende, para que usted cuando llegue a un sitio, dice, mire, ahí vamos a que es eso, bueno, yo lo he visto, pero nunca le he tocado, no, cuando usted va a ir a un sitio, sí, sí, yo sé lo que es, Ariel me lo enseñó, pero, eso solamente se da, en los cursos que daría el toque, así que, este domingo, este domingo, voy a estar, en el cruz de tiro, de Camus, donde el curso, se manejo, y los interesados, en estar en ese curso, 187-650-6944, 187-650-6944, y llame ahí, y lo van a estar atendiendo, le van a explicar, usted lo paga, es importante, que lleve protectores, que lleven gafas, si no tienen protectores, si no tienen gafas, se lo dice la persona, y la persona lo va a orientar, donde usted va a conseguir, los protectores y las gafas, el próximo domingo, o sea, es 15-22, y el 20, y el otro, no se llama, el 20, 20 y tanto, también voy a estar allá, o sea, que usted puede, reservar, para este domingo, o para el próximo domingo, después de la promoción, pues, seguirá, lo que pasa es que, pues ya, tengo unas cositas, para los próximos domingos, y, tengo que, guardar bien, la agenda, pero, 187-650-6944, 187-650-6944, llame ese teléfono ahora, que en la oficina, y recuerden enviarme la información, ¿verdad?, de, las orquestas locales, comediantes locales, para ir haciendo ya, ¿verdad?, este, gestiones, y, y cuadrando con ellos. Bueno, mi gente, ya yo estoy acá arriba, les agradezco a ustedes, que me hayan acompañado, en este, en esta ruta solitaria, hacia la oficina, y, que tengan un día, bien sabroso, bien espectacular, bendecido, ese padre celestial, derrame bendiciones, que los llenen de paciencia, que no peleen con la gente, en la carretera, que se llenen de vaserida, para que todo les respale, y que vivamos feliz, y que cuando veamos un comentario, en las redes sociales, en vez de, pensemos, mire, cuando veamos un comentario, en las redes sociales, lo que hay que hacer, es pensar, ok, voy a comentar, voy a comentar, algo positivo, o sencillamente, voy a comentar, algo negativo, si es algo negativo, si es algo, usted entiende, usted analice primero, mire, yo tenía un, un profesor, que me decía, Papo Fonseca decía, piensa, diez veces las cosas, antes de hablar, y decía, guau, es difícil, pero vale, es difícil, pero vale, y yo muchachos, en la Jai, me di cuenta, que tenía razón, que a veces, uno hablaba, y uno hablaba, sandese, uno hablaba, no tenía sazón, no tenía razón, muchas cosas, las que decías, estaban en el limbo, estaban en el limbo, de la, de la burbu, burburrea, tú sabes, y ese divo, me dijo eso, piensa diez veces, antes de hablar, y caramba, vas a hacer eso, piensa diez veces, antes de escribir, y una de las preguntas, que te vas a hacer, es, lo que voy a escribir, es positivo, trae, algo bonito, ayuda, nos hace crecer, como ciudadanos, como personas de bien, si, déjame escribirlo, pero si lo que voy a escribir, es, un odio, interno, que tengo, por X o por Y razón, que no atribuye a nadie, o sea, a nada, no atribuye a nada, sencillamente, porque lo tengo en el corazón, y me cae mal ese tipo, mire, no lo haga, de verdad que no lo haga, es mi, mi, mi consejo, ayer, cuando yo terminé mi life, yo me senté tarde, a mirar, los comentarios, y hubo una persona, que comentó ahí, que de hecho, le comenté, yo le contesté, y el tipo, el tipo escribió algo, con una certeza, del cara, y yo, yo los invito a ustedes, para que vayan a ese live, sabe lo que el tipo me escribe, el caballero, el caballero me escribe, me dice, lo que está, acá, de esto, es que usted no critica a nadie, usted no habla de nadie, usted no va a las páginas de nadie, pero todos ellos, hablan de usted, y yo así, lo único que le contesté fue, así es la vida, así es la vida, no sé si me está viendo ahora, pero a la persona, que me lo escribió, eso le contesté, así es la vida, yo no voy a la página de nadie, yo me salí de los grupos, o sea, yo, me encargo de mi página, o de mis páginas, o de mis páginas personas, a mi gente dice, mira, que en tal página dijeron esto, bueno, yo mismo me salí, y yo mismo me di el gusto de bloquearlo, a ver, yo no pierdo el tiempo en eso, Codepora, es una familia, tan y tan grande, que Codepora necesita, cariño, 24-7, yo no tengo tiempo, de verdad, para estar con el celular, jugando en Facebook, yo no sirvo para eso, no, yo necesito estar pensando todo el tiempo, en qué cosas yo puedo conseguir, para la Universidad de Codepora, en qué cosas yo puedo hacer diferente, para, para la gente, de este país, de Puerto Rico, qué cosas se pueden lograr, en beneficio, a nuestra línea, en relación, a la defensa, a las armas, y que en vez, de que nos estén quitando, nos sigan dando, esa debe ser la cabeza, así que yo no, y si por eso, por esa línea, bueno, las personas se molestan, pues mire, van a tener que seguir molestándose, y van a seguir haciéndome daño, van a seguir, poniéndome el pie, y yo por la ayuda, de todos ustedes, sigo parante, sigo parante, porque tarde o temprano, la gente se da cuenta, sí, 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 la gente se da cuenta, la gente, hay un meme, por ahí corriendo, que dice, la gente se molesta de ti, sin saber quién tú eres, es porque otro le dijo, que tú eras así, así es la cosa, y yo siempre le he dicho a ustedes, que la peseta, la peseta, tiene dos caras, y nosotros como seres humanos, tenemos que darle la oportunidad, por eso es que el tribunal existe, porque el tribunal, ve las dos caras de la peseta, por eso es que nosotros tenemos que ser justos con la gente, y ver eso mismo, ver las dos caras, por una sola cara, tú no puedes, ah no, pues esto es así, no, 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 hay que ser justos con la gente, hay que ver esas dos caras, y darte espacio, pero mire, eso está en algo, bien profundo, en nuestro ser, que no tan solo, nos da la vida, sino, que es lo que nos calienta, nos mantiene, que es el corazón, y las cosas tienen que salir del corazón, las cosas que yo hago, yo las hago de corazón, yo sé que está ahí arriba, lo sabe, yo sé que hay mucha gente, que me pone en el pie, y eso sí también lo hace de corazón, y ellos lo hacen de corazón, pero, aunque en este mundo existe la maldad, no hay espacio para ella, donde esté el bien, siempre se cuela algo, pero no hay espacio para ella, y yo, pues mire mi gente, que ciertamente hay un Dios allá arriba, pues a ese yo le dejo, a todas esas personas, para que se encargue de ella, y yo le pregué con ella, el día que, ese de allá arriba, dije, bueno, vamos a recoger, este, vamos a recoger brisilla, y nadie se quede, ay, pero por qué me está pasando esto, esa es la vida, esa es la vida, pero la gente, que tenga un día sabroso, que tenga un día espectacular, que la pasen de maravilla, y acuérdense de eso, piensen diez veces las cosas antes, antes de escribir, y, y sobre todo, vamos a buscar dentro de nuestro corazón, y vamos a tratar de ser un Puerto Rico más, de verdad, vamos a cuidarnos mucho en la carretera, vamos a saber, vamos a tirar esa línea, entre, entre los muchachos que se están matando en la calle, los delincuentes, y nosotros los decentes, y, y protegernos, protegernos, estar pendientes, cuando estemos echando gasolina, cuando estemos en supermercado, cuando estemos en cualquier sitio abierto, vamos a estar pendientes, mirando siempre, siempre mirando, la espalda, tiene que estar como la pared, y mirando siempre hacia afuera, y ready, para poder reaccionar, usted sabe de hoy, usted no sabe de mañana, y la calle está mala, y en cualquier momento, puede pasar una desgracia, haz el bien, y no mires aquí, vamos, bendición.